¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo andan? Bienvenidos a Predicción Fútbol, bienvenidos a una nueva predicción para el canal. Bueno, hoy voy a estar tirando las cartas por la Liga Profesional de Fútbol Argentino, Banfield vs River Plate. Van a estar jugando mañana domingo 17 de Abril. Como siempre digo, recuerden que una predicción no es 100% efectiva y solo sirve para ver las energías de cada equipo y cómo llegan. Obviamente yo voy a tratar de interpretar las cartas lo mejor posible. Así que nada, con la predicción me concentro. Bueno, vamos a sacar 3 cartas para Banfield y 3 cartas para River Plate. Vamos con las 3 cartas para Banfield. Y vamos con las 3 cartas para River Plate. Bien, vamos a ver la primera carta de Banfield, a ver qué le sale a Banfield. El 4 de copas, una carta negativa al 4 de copas para Banfield en ese primer tiempo. Me está hablando de, bueno, de romper con los ciclos actuales y buscar nuevas metas. Dejar un trabajo para empezar otro. Es una carta negativa, quizás no empiece del todo bien Banfield. Así que vamos a ver qué le sale a River en la primera carta. Bueno, el 2 de copas. El 2 de copas del partido River lo va a jugar tranquilo, lo va a jugar relajado, quizás en ese primer tiempo. Así que veo un River que quizás domine mucho la pelota, pero quizás no ataque mucho. Pero sí teniendo el juego de la pelota, ¿no? Así que vamos con la segunda carta de Banfield. Bueno, el 2 de espadas. El 2 de espadas. Otra carta negativa para Banfield. Me está hablando de, el técnico seguramente de Banfield se va a enfrentar a una decisión difícil. Como el técnico, teniendo una decisión difícil en el partido, como que puede ser algún jugador lesionado y tenga que hacer un cambio. Puede ser que el River esté dominando el partido y tenga que hacer un cambio para tratar de controlar el partido. También puede ser que le echen algún jugador y esta sea la decisión difícil, ¿no? De jugar con 10 jugadores. Pero bueno, creo que algo va a pasar en Banfield donde el técnico va a tener que hacer una decisión difícil, complicada. Vamos con la segunda carta para River. Bueno, el 5 de basto. Elemento fuego que lo está favoreciendo al River. Así que ojo. Y el 5 de basto me está hablando de la experiencia. La experiencia del técnico. La experiencia del equipo, del River, de los jugadores. Un equipo con mucha experiencia que va a saber cómo jugar este partido, ¿no? De visitante. Y me está hablando quizás también de algunos jugadores con más experiencias que otros que hagan la diferencia. Pero bueno, es una carta en general. Creo que el River va a estar jugando muy bien. Todo como la mayoría de los jugadores lo veo concentrado y jugando muy bien. Vamos con la tercera carta de Banfield. A ver qué le sale a Banfield. Bueno, el 10 de oro. Después de dos cartas negativas, le sale una carta positiva a Banfield. Me está hablando de comodidad. Creo que en el segundo tiempo va a haber momentos donde Banfield va a poder hacer su juego. Veremos si lo puede aprovechar, ¿no? Porque le salen dos cartas negativas en ese primer tiempo y comienzos de... y últimos minutos del primer tiempo también como complicado. Así que lo veo en el segundo tiempo un poco mejor a Banfield. Como Ida, el 10 de oro, me está hablando también de la unión del equipo, ¿no? Jugando muy bien Banfield. Así que vamos con la última carta del River. A ver qué le sale. Pero antes de sacar la última carta, si te está gustando el video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que yo te avise cuando suba un nuevo video. Bueno, vamos con la última carta del River. A ver qué le sale. Bueno, el once, el once de oro. Me está hablando de un jugador fundamental del River, que puede ser Armani, puede ser Julián Álvarez, Matías Suárez, algún jugador fundamental que haga la diferencia en la cancha. Y quizás ese jugador, miren, está mirando a la experiencia, ¿no? Quizás ese jugador tenga como mucha experiencia. Puede ser Armani, Suárez, pero bueno, hay un jugador que se destaca al River, que va a ser la diferencia. Así que ojo con ese jugador. Y lo veo muy bien al River para este partido. Veo un poco complicado a Banfield, salvo en el segundo tiempo, en los últimos minutos, creo. Pero bueno, vamos a tirar de igual manera cuatro cartas para cada uno. A ver qué va a pasar en este partido, si por lo menos Banfield se puede llevar un empate y quizás lo pueda ganar. Vamos a ver. Vamos a ver qué me sale en la tirada que voy a hacer. Así que hago un corte y ya vuelvo. Bueno, ya como ven las cartas, así que vamos a tirar cuatro cartas más para cada equipo, a ver qué me sale. Así que me concentro. Bueno, vamos a sacar cuatro cartas para Banfield y cuatro cartas para River. Vamos con las cuatro cartas para Banfield. Y vamos con las cuatro cartas para River, a ver qué me sale a River. Bien, acumulo las cartas. Bien, vamos con la primera carta para Banfield, a ver qué me sale a Banfield en ese primer tiempo. Bueno, el ocho de basto, elemento fuego que lo está favoreciendo a Banfield. En la primera tirada no lo favorecía. Y el ocho de basto me está hablando de, por los momentos Banfield va a tener la libertad y el espacio para atacar. Quizás si la defensa de River se descuida, Banfield va a aprovechar eso, ¿no? Así que ojo con Banfield que va a tener algunas chances en ese primer tiempo. Y en la segunda carta le sale, bueno, el ocho de copas. El ocho de copas que me está hablando de, como que quizás lo favorezcan a Banfield. Está hablando de eso, ¿no? Como que quizás el referí favorezca a Banfield o el bar lo favorezca más a Banfield. Pero me está saliendo eso, ¿no? Vamos con la carta de River en el primer tiempo. Bueno, el once de oros. El once de oros. Esta carta le salía a River en la primera tirada. Me hablaba de, bueno, de un jugador, ¿no? Un jugador que se destaque. Que puede ser Julián Álvarez, puede ser Armani, ¿por qué no? También puede ser Suárez. Pero hay un jugador clave en River que se destaque en este partido. Y en la segunda carta, bueno, el cuatro de copas. El cuatro de copas. Hay mucha coincidencia. El cuatro de copas de Sala River hay mucha coincidencia porque me habla de, como que quizás hay mentiras en el partido, engaños, traición, dificultades para River. Hay como una... Hay algo malo que va a pasar. Alguna mentira. Le sale el ocho de copas a Banfield como que lo van a favorecer. Me sale... Me sale a River y en la misma carta, ¿no? En el mismo lugar. Me sale como que lo van a perjudicar a River. Como que hay mentiras, ¿no? En el partido de engaños. Así que ojo porque le pueden dar algo a Banfield en un penal. Le pueden dar algo a favor. O quizás no cobrándole un penal a River o algo así. Pero quizás veo eso, ¿no? Como... Hay mucha coincidencia. Esperemos que no y que el partido gane mejor y que nada. Y que no se tenga que meter el árbitro y sino que mire bien el VAR, qué sé yo. Pero esperemos que no, que sea un partido limpio. Que no haya injusticia en el partido. O con la segunda carta de Banfield. Bueno, el once de copas. Me está hablando de los jugadores. El jugador de Banfield sueña. Los jugadores sueñan con ganar este partido. Sueñan con ganar la River del local, perdón. Del local con su gente. Así que nada. Vamos con las cartas de River. El dos de oros en el segundo tiempo para River. Ojo porque River puede convertir un gol en el segundo tiempo. Y si yo veo esta carta, también va a poder convertir un gol en el primer tiempo. Veremos y lo aprovechan, ¿no? Pero lo veo así. Como quizás River va a tener algunas chances de convertir. Y la última carta para Banfield. Bueno, el cuatro de basto. Elemento fuego. Que lo está favoreciendo. En la primera tirada no lo favorecía. No lo favorecía en la primera tirada. Me está hablando de un equipo inteligente. Un equipo con resistencia. Banfield, ¿no? Si es un gol lo va a tratar de cuidarlo. Y quizás defendiéndose un poco más en este segundo tiempo si consigue un gol. Y vamos con la última carta para River. Bueno, el rey de basto. Elemento fuego. Que lo está favoreciendo en la primera tirada. También lo favorecía River. También lo favorecía. Me está hablando del técnico de Gallardo. La experiencia, ¿no? La experiencia del técnico. Va a ser fundamental. Creo que Gallardo va a hacer algo en este partido donde quizás si River en un momento no está jugando bien, Gallardo quizás haga un cambio y el equipo mejore notablemente. O sea, como que mejora mucho, ¿no? Pero bueno, me habla de eso, ¿no? Como la experiencia del técnico de Gallardo, ¿no? Fundamental para este partido. También Gallardo. Quizás Gallardo ponga a este jugador que haga la diferencia. Puede ser. Puede que pase eso también. Pero bueno, veo. Gallardo tiene dos cartas de elementos fuego Banfield. Y tiene una River. Lo acompañan con dos muy buenas cartas como el once de oro. El dos de oro. Pero el cuatro de copas que es una carta negativa. Bueno. Y Banfield no tiene ninguna carta negativa. Tiene todas cartas positivas. Pero bueno. Yo veo más cartas. El once de oro es más positiva que cualquiera la de Banfield. El doce de basto es más positiva que cualquiera. La de Banfield también. Así que si comparo las dos tiradas claramente, este partido se lo va a llevar River Play. River Play ganaría este partido. Y nada. Ojo con eso. Algo va a pasar. Quizás el referir le va a dar más a un equipo que al otro. Nada. Eso lo veremos y esperemos que no. Pero bueno. Muchas gracias. Hasta el próximo video. Chao.